La pesadilla de su carrera. El futbolista Paul Pogba fue sancionado por cuatro años sin jugar debido al uso de sustancias ilícitas durante sus partidos. Ha sido sancionado cuatro años. Cuatro años sin jugar al fútbol. Se puede decir que se acabó la carrera de Paul Pogba. El campeón del mundo en 2018 dio positivo en el control antidopaje por testosterona y DEA, conocido como la hormona de la juventud. Todo esto se da a inicios de temporada. El jugador de 30 años ha apelado diciendo que no tuvo la intención de consumir dichas sustancias y que desconocía de su prohibición. Pese a ello, el tribunal antidopaje de Italia no validó sus argumentos. Ha sido involucrado en chantajes incluso en los cuales estuvo involucrado su hermano. Es decir, no ha sido una vida fácil de deportista triunfador. Por su parte, la Juventus evaluará residir el contrato con Pogba, siendo uno de los jugadores bien pagados con ocho millones de euros por año.